Me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos, me olvido. Me olvido del vino que vino a olvidar, me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos. Me quedo en su boca, mis besos y a boca, mis piernas, mis piernas, falta y volar, son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Déjame que yo te invente, déjame que te arrasara la memoria. Qué facilidad reír y llorar, quería salvarme sin explicación, hacerme una vida. Y una respuesta con una canción, y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Me quedo en su boca, mis besos y a otros, mis piernas, mis piernas, falta y volar, son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Me quedo en su boca, me quedo en su boca, me quedo en su boca. Me quedo en su boca, me quedo en su boca, me quedo en su boca. Me quedo en su boca, me quedo en su boca, me quedo en su boca. Me quedo en su boca, me quedo en su boca. Me quedo en su boca, me quedo en su boca. Me quedo en su boca, me quedo en su boca. Me quedo en su boca, me quedo en su boca. Me quedo en su boca, me quedo en su boca. Estorias Déjame que yo te invente Déjame que te salva la gloria Tengo malito de ti Tengo malito de ti Tengo malito de ti Tengo malito de ti Alito de ti De vosotros, Buenos Aires, Argentina Hábito de vosotros, siempre Siempre, de vosotros